¡Puro! 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 ¡Puro mejor escenario en este municipio de Villa Nicolás Romero, que en el ESME le conocemos como la División Sabildo Alfonso, porque aquí hay hidroeléctricas, una infraestructura eléctrica que los abuelos, los padres y los trabajadores han hecho posible para el desarrollo económico y social en esta región. Nuestro reconocimiento a todos los pobladores de este gran municipio, nuestro reconocimiento a los dirigentes del Partido del Trabajo de este municipio, a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, a los dirigentes del Movimiento Ciudadano, del Movimiento Morena, que con mucha civilidad lograron con la OPT ponerse de acuerdo para hacer este gran evento que nos permita decirle a los friistas del Estado de México. Su obra se les acabó. Hoy este acuerdo político con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el movimiento progresista, será un mensaje claro a la Nación, a esa oligarquía, a esos partidos políticos que han acabado con la legalidad y el Estado de Derecho. El día de mañana son 95 años de la Constitución Política de 1917. Los que tenemos memoria histórica sabemos que esa Constitución fue producto de un movimiento revolucionario para alcanzar un país democrático con una división de poderes, pero lo principal el respeto a las garantías individuales de los mexicanos. Se alcanza que todos los mexicanos tengamos derecho a la educación, laica, gratuita y obligatoria. Se alcanza la soberanía de nuestra tierra, de nuestros mares, de los hidrocarburos, de la biodiversidad. Se alcanza impulsar la soberanía alimentaria en todo el país con la distribución equitativa de las tierras a los verdaderos dueños. Se alcanza el artículo 123 constitucional, el derecho al empleo, a que el trabajador tenga un contrato colectivo de trabajo, a que pertenezca a un sindicato, a que tenga un salario que le permita mantener dignamente a su familia. Todo ese Estado de Derecho ha sido pisoteado por estos partidos el PRI y el PAN. Hoy el país requiere un cambio de rumbo. Hoy el país está cansado de toda esa opacidad y corrupción del PRI y el PAN. Y la muestra fue las elecciones de 1988. Gana Cuauhtémoc Cárdenas. Y hay un fraude electoral. Producto de ese fraude electoral Salinas llegó a privatizar más de mil empresas que eran propiedad de la nación. 2006. Gana la elección el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hoy lo reconoce la oligarquía. Los partidos políticos que se puso de acuerdo el PRI y el PAN y en los PINOS con Vicente Fox para hacer el fraude electoral a imponer al espurio de Felipe Calderón. consecuencia del fraude electoral 2006. Más de 55 mil muertos en el país. Más de 10 mil desaparecidos. Más de 52 millones que viven en la pobreza. Duplicaron la deuda externa. Entrega del petróleo a las transnacionales. Y acabar con ese estado de derecho. Una muestra palpable es el golpe del estado al sindicato mexicano de electricistas. Lo acaba de reconocer el que no sabe cuánto vale el kilo de tortillas. Y se pregúntenle a la señora de la casa. De esa familia que nos hizo recordar la esencia de nosotros al decirnos que somos la prole del país. Si somos prole, somos obreros, somos trabajadores, pero con mucha dignidad. Porque gracias a los obreros, ellos tienen la abundancia y nosotros generamos la riqueza. Por eso, en esta elección del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador va a volver a ganar la presidencia de la República, camarada. El ESME ha aguantado todo. Tenemos compañeros en la cárcel. Un dirigente, Miguel Márquez Río, lleva un año tres meses en la cárcel. Tenemos once compañeros en el Reclusorio Oriente. Hay compañeros procesados. Todo el aparato del estado contra un sindicato democrático independiente. Ellos pensaron que en tres meses iban a acabar con la historia de 97 años de lucha del glorioso sindicato mexicano de electricistas. Pero aquí está la respuesta. Miles de hombres y mujeres con una alianza con los usuarios, con el pueblo de México, con otros sindicatos que observan también esa política antilaboral de estado con un solo objetivo. de establecer la legalidad y el estado de derecho. Hace unos días, gobernación nos propone que solamente, 500 trabajadores de planta sean reinstalados en Comisión Federal de Electricidad. y que todos los demás hagamos una compañía contratista o varias para ser contratistas de la CFE. ¿Ustedes aceptarían una propuesta de esa naturaleza? Tampoco nosotros. El mensaje claro a Gobernación el ESMED continuará con su lucha hasta recuperar a luz y fuerza del centro como un organismo público descentralizado a la reinstalación de todos los trabajadores a la vigencia del contrato colectivo y sobre todo a la defensa de la autonomía del sindicato mexicano de electricistas. Hoy esta alianza política no es en el discurso será en los hechos. Vamos a desplazar a todos a pelear en voto, en voto, en todas las casillas. No se volverá a repetir el fraude electoral del 2006 y el pueblo es el que va a salvar al pueblo. Y los electricistas, los obreros, la OPT vamos a ganar en este año la presidencia de la república y vamos a restablecer la legalidad y el Estado de Derecho. ¡Que viva la OPT! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Agradecemos la presencia del licenciado Alfonso Torregrosa Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN Y los maestros decimos, ni un voto al PAN Ni siquiera cuando se dedican a la señora Gordillo ya no le digan maestra No lo es, no lo es Y nos ofende a todos los maestros Esto es lo que somos nosotros y es lo que vamos a seguir forjando La patria Sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestro precandidato a partir de hoy A partir de hoy será nuestro precandidato hasta que venga el tiempo formal de las candidaturas Vamos a escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador Precandidato a presidencia de la República ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!